El evento meteorológico de este fin de semana trajo consigo una gran cantidad de agua, lo que ocasionó desbordes e inundaciones de gran consideración en el sector rural de nuestra ciudad. Hemos trabajado con todos nuestros esfuerzos y infraestructura disponible, levantando recursos y todo lo necesario para ir a la ayuda de quienes más lo necesitan. Hoy lunes hemos recorrido nuevamente los sectores afectados, donde continuamos gestionando y coordinando las ayudas para nuestros vecinos y vecinas. Nosotros seguimos trabajando en terreno como corresponde para cumplir el mandato de nuestra comunidad y principalmente ir en ayuda de quienes más sufren con estos eventos. Quiero agradecer de todo corazón a Carabineros de Chile, al Ejército de Chile y a bomberos que sin escatimar el esfuerzo han estado acá con nosotros, con la gente que lo necesita y han puesto a toda disposición sus voluntarios y sus maquinarias. Sin sus esfuerzos, esto no lo podríamos haber abordado como lo abordamos. Su ayuda ha sido de vital importancia. Así que de verdad, muchas gracias.